En esta parte de Caraballo, tiene un propósito, ese propósito es el tema Salvemos el Valle del Sillón. ¿Cómo no hacer una reunión de esta índole aquí, acá donde se sufre y se siente que este río que baña pues una serie de distritos desde donde nace hasta donde muere está siendo depredado, este río ya no tiene vida, este río que riega muchas hectáreas de terreno sobre todo a esta cuenca que es la gran defensa de Lima. He escuchado con mucha atención a nuestro amigo Bonifredo Sosa, que es el presidente de la Asociación de Juntos de Regantes en Sillón, que nos sentamos a conversar en un sentido de qué hacer con el río. Y yo siempre manifestaba lo que tenemos que hacer, es evitar que este río en la época que baja las aguas, más luego en los campos de cultivo. Tenemos una serie de proyectos del enrocado de la defensa riqueña de nuestro río Chino. Luego también tenemos el problema de la formatación, en la cual muchos creen que el río es una cloaca y que el mundo tiene que importar ahí sus desperdicios. Pero la gran preocupación es que cada año viene menos agua aquí a ese río. La gran preocupación es que la laguna, esa laguna que está por concluirse, almacena cada vez menos agua. Y le escuchaba con mucha atención a Don Bonifredo cuando le decía que Serapán quiere hacer una represa más abajo de esta laguna. Algo inconcebible que no debemos permitir. No debemos permitir que esa laguna que empieza a hacerse de las partes esté por debajo de la laguna de Chuchón, porque ahí sí tendríamos grave problema en la parte baja para el regadío de los puestos. Hay talla de talla de tierra de cultivo, esa gran defensa de Lima, productora de las hortalizas. Pero sí también tenemos que ir pensando en que el río tiene que tecnificarse. Muy cierto lo que dice Don Bonifredo, pero primero tenemos que comenzar con la infraestructura. Tenemos que hacer infraestructura de ríos para que mañana más tarde sea, pues, de los planos tecnificados. Y otra de mis grandes preocupaciones como alcalde es que no se deben vender terrestres para hacer casas, sino remontamos hacia muchos años atrás, estas tierras fueron entregadas a las cooperativas y luego a los carceleros para producir alimento, mano, vivienda y mucho menos otro tipo, que no sea producir alimento. En Caraballo tenemos ya una solidificación a cierto kilómetro, se puede construir casa, después tenemos que preservarla. Tenemos que preservar juntando a aquellos que están negociando los terrenos agrícolas.